Ha llegado el momento de repasar los proyectos que nos ha deparado este mes de febrero y puntuarlos. Vamos allá, el primero es de Babytron, se llama Auron Bond, y se llama así porque Babytron fue arrestado, nada, estuvo en el cuartelillo uno o dos días, y así nos lo deja saber nada más empezar, dice lo primero de todo. Dejad de decir Free Babytron porque salí de ahí al día siguiente, ¿de acuerdo? Y lo dice muy, muy, muy sobrado, y esa es la actitud que me gusta tanto escuchar por parte de Babytron y que lamentablemente no escuchamos más allá de esta primera canción. Es un EP muy breve con el que no nos quedamos con ganas de más cantidad, sino más bien con ganas de más calidad, da la sensación de que se hizo muy rápido. De hecho, seguro que se hizo muy rápido porque Babytron fue arrestado y en cuestión de días ya tenía este EP en plataformas de streaming. Por lo tanto, Auron Bond de Babytron es un 5. Don Toliver con Love Seek me da la sensación de que ha dado dos pasos hacia atrás después de dar uno hacia adelante con Life of a Dawn. Este álbum tiene algún que otro highlight, pero no compensan con la falta de dirección que nos encontramos. Love Seek de Don Toliver es un 5. E-Murda, Shots All My y The Black Soprano Family ha lanzado Loyalty Makes You Related, un álbum relativamente breve en el que contamos con una aparición de Benny the Butcher. Ya sabéis que yo tengo la sensación de que Benny the Butcher no se curra tanto las colaboraciones. Él barre un poco más para casa, se guarda lo bueno para él mismo, lo cual es más que respetable, pero eso se nota. Es un álbum sólido con ambientación así de mafiosos, de gangsters, así que si te gusta el rollo lo disfrutarás, pero tampoco es nada del otro mundo. Así que Loyalty Makes You Related de E-Murda, Shots All My y Black Soprano Family es un 5. Jack King The Divine con Parables of the Sour. Jack King The Divine que con este álbum sigue mostrando y demostrando su influencia, su gran influencia del old school rap en concreto de MF Doom. Y este es uno de los mejores álbumes de rap underground que he encontrado en este mes de febrero, siendo rap underground puro, tanto para bien como para mal, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Yo lo he disfrutado muchísimo, así que Parables of the Sour de Jack King The Divine es un 7. Cash Dole y DJ Drama con Back on Dexter a Gangsta Grill's Mixtape. DJ Drama que quería juntarse con una damisela para hacer un proyecto, como él mismo dice en el álbum. También dice que se ha juntado con la que tiene más tirón, tiene más pegada. Él lo dijo con otras palabras ahora mismo. Todavía queda por demostrar, pero desde luego que lo intenta Cash Dole en este álbum. Otro artista más a añadir a la lista de artistas de Detroit a tener en cuenta. Back on Dexter, Against the Grill's Mixtape de Cash Dole y DJ Drama es un 6. Key Glock con Glaucoma 2, uno de mis álbumes de rap favoritos del mes de febrero. En una época en la que priman los álbumes aburridos, redundantes, repetitivos y poco inspirados, Key Glock nos ha dibujado el blueprint, nos ha enseñado el camino hacia todo lo contrario. Cómo hacer un álbum de trap entretenido sin la necesidad de innovar y de probar cosas nuevas. Key Glock no hace nada nuevo en este álbum, sin embargo, funciona a la perfección. Y ojalá muchos artistas de su generación, o incluso de otras, de cualquiera, tomaran nota. Porque lo que ha hecho Key Glock en este álbum, de nuevo, no es nada nuevo, pero funciona realmente bien. Todas las canciones tienen un toque distinto, un toque refrescante, no te aburres en ningún momento. Y también, evidentemente, sus actuaciones son geniales, con estribillos pegadizos, con melodías entretenidas y alguna barra que otra divertida. Con Glaucoma 2, Key Glock ha creado un clásico instantáneo del Gangster Rap de Memphis y le doy un 7. Logic con College Park, seguramente el mejor álbum que hayamos escuchado en febrero. Es un proyecto muy, muy, muy completo en todos los sentidos. Lo tiene todo, lo tiene todo, ¿de acuerdo? Las actuaciones de Logic son geniales, su nivel técnico es espectacular, los skits son muy entretenidos. Tan solo escuchando los skits ya podrías entretenerte. La producción está a un nivel espléndido. Y ya van dos álbumes seguidos por parte de Logic que son de un nivel altísimo. Así que podemos decir tranquilamente que Logic ha vuelto y lo ha hecho con un álbum muy, muy especial, en puntos incluso catártico. En este álbum Logic se encuentra a él mismo y nos ayuda también a nosotros como fans a entenderlo a él, en qué momento se encuentra, en qué momento se encontraba en el pasado. Realmente muy, muy interesante y muy bien expuesto. College Park de Logic es un 8. Made in Tokyo que vuelve con un EP que se llama Neo Tokyo, que no disfruté demasiado. Me pareció una mixed bag of chips completamente. Toca todo tipo de estilos y muchos de ellos no los logra hacer funcionar. Hay otros que sí que suenan mejor, pero claro, cada canción es un mundo y no todos son muy bonitos. Neo Tokyo de Made in Tokyo es un 5. Rome Streets con producción de Big Ghost LTD wasn't built in a day, haciendo referencia a Roma, que no se construyó en un día. Big Ghost LTD que a mí me parece un productor correcto, bueno, adecuado, pero no de los mejores, no nivel top. Precisamente este álbum es un ejemplo de por qué. No hay ninguna instrumental necesariamente mala, pero tampoco ninguna muy vistosa, ninguna que te llame la atención, ninguna memorable. Y las actuaciones de Rome Streets que sí son buenas, están realmente bien, como nos podríamos esperar, pero no creo tampoco que estén al nivel de su anterior álbum Kiss the Ring. Wasn't built in a day, de Rome Streets y Big Ghost LTD es un 5. Dagot Fahim con Iron Bull nos presenta un álbum que a priori parece colaborativo, ya que Your Old Rook aparece muchísimo. También tenemos una aparición de Mark Hammy, por ejemplo. Las actuaciones de Fahim per se funcionan realmente bien, las colaboraciones le dan un toque genial, y la producción creo que es ligeramente superior, si es que hubiera que compararlos al proyecto de Big Ghost LTD y Rome Streets. Por lo tanto, Iron Bull de Dagot Fahim es un 6. Yeet con Afterlife, madre mía, vaya álbum. ¿Acaso ha habido algún artista en algún momento que dividiera tanto a todo el mundo? Es impresionante lo de este tipo, parece que o lo amas o lo odias, no hay punto intermedio. Yo me acerco más al amor, yo me acerco más al amor de Yeet. Muchas de las canciones de este álbum han puesto sonido a mi vida desde que lo lanzó, la semana pasada. En otras palabras, han estado en bucle. Canciones como No More Talk, Schmunk, Non A Change, que es realmente especial. Slam, Seven Nights, tiene un estribillo súper pegadizo. How It Go, pese a la decepción con, o más bien dicho, Sin, Ben, sigue siendo un gran tema. Split, I Won't Bentley, I Won't Money, la instrumental de Shush, es increíble. Después Heavyweight con el AU, sigo sin poder. Así que sí, hay muchos highlights, pero los momentos flojos también son muy flojos. Y el resultado es un álbum muy, muy inconsistente en el que Yeet prueba muchas cosas que funcionan, otras que no tanto y otras en las que está más bien en modo autopiloto y se ven como relleno y que fácilmente convertirá el álbum en música de fondo. Yo le he disfrutado mucho, insisto. Sin embargo, no puedo darle más que Afterlife, Yeet es un 6. Y por último, Young Nudie con Gumbo, si antes decía que Key Glock nos demostraba una especie de blueprint, de camino a seguir a la hora de hacer un proyecto de rap barra trap entretenido, sin aburrir, sin redundar, parece que Young Nudie tomó una página del libro de Key Glock, sin embargo no es capaz de lograrlo al nivel que Key Glock lo ha logrado con Glockoma 2. Sea como sea, es cierto que este álbum de Young Nudie es realmente bueno. Su estilo tan particular puede ser un poco hit or miss, pero en general funciona realmente bien. Me hubiera gustado alguna colaboración más y que además tuvieran más impacto porque la de 21 Savage es bastante olvidable y la del propio Key Glock, que también aparece en este álbum, está algo mejor, pero tampoco es nada del otro mundo. Momentos muy interesantes si te gusta ese trap ácido, colorido y psicodélico, con producción, por ejemplo, de Pierre Bourne, que ya sabéis, nunca falla en este sentido. Si te gusta lo que oyes, tienes que escucharlo. A mí desde luego me gusta mucho, pero si no, es mejor que lo omitas porque tu experiencia puede no ser tan positiva. Young Nudie con Gumbo es un 6. Y hasta aquí, hasta aquí este repaso a los álbumes del mes de febrero. Tampoco han habido demasiados, pero sí que nos ha dejado joyitas. Joyitas desde luego como la de Logic, la de Key Glock. El de Young Nudie es realmente sólido. Momentos un poco más decepcionantes, quizás, como el de Don Toliver o el de Made in Tokyo. O también artistas que siguen alimentando a sus fanbases muy leales, como son las de Yeet o las de Baby Drone. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría saber si estáis de acuerdo con las notas que les he dado a estos proyectos de febrero. Dejádmelo en los comentarios. Y como siempre, deja tu like que me ayuda muchísimo. Y suscríbete si todavía no lo estás. Nos vemos en la próxima. Un saludo.